¡Uf, uf, uf! Fin de semana de Córdoba aquí en el club. Apertura del calendario 2018. Estamos en la puerta, a punto de ingresar. Si te lo perdiste, mirá, lo vas a poder ver, lo vas a vivir, lo vas a poder repetir y compartir. Pero te sugiero que te vengas con la flía a disfrutar de grandes cachorros. Hay niños que vienen y aprenden y se ponen en contacto con la raza. No es lo mismo verla en una foto o en televisión que llegarse a que el criador te explique el porqué de cada raza. Bueno, es un poquito de lo que se vive en estas exposiciones de Córdoba aquí en el club. Vení que lo vivimos a pleno. Bueno, momento internacional. Sabemos que del Córdoba aquí en el club siempre nos sorprenden con personalidades que vienen, que cruzan el charco para poder venir a estas fechas, a estas exposiciones. Estoy con Ann Ingram, que viene desde Irlanda. Y le voy a preguntar un poquito sobre su pasión personal. Esa es jueza. Pero, ¿cómo comenzó con este mundo de los perros? Dice que, bueno, prácticamente se crió en el kennel, porque los padres eran creadores de boxers, y bueno, esa de chiquitita que se inició. ¿Puedes recordar el nombre de un perro particular? Bueno, había un perro llamado Copper, y él me asustó cuando era un pequeño perro. Y me asustó de entrar en mucho problema. Sí. Bueno, el boxer es problemático, el boxer. They call it the boxer because of the hands. Sí, they use their front feet, and I expect they use their front feet very well for getting things off tables and worktops as well. Que usan las manos especialmente para bajar las cosas de arriba de la mesa, y bueno, meterse en problemas. Another breed, especially in Argentina, that you enjoy looking at. Bueno, one that we're not used to looking at is the Dogo Argentino, so it's actually very nice to see them in a quantity, because normally we only see maybe six, seven, whereas here there's like 25, so I find them interesting. Que por supuesto, interesantísimo ver el Dogo Argentino que haya, por ahí cuesta ver, hay siete, ocho, y acá hay muchos, lógicamente. And we have seen Dogo Argentino in the United States, for example, people who are really, really, really fanatic about them. Yes, they seem to be very passionate, and if you're in Italy, you get quite a few of them as well. And of course, they've changed the breed standard fairly recently for the top line, so that causes a few problems, because you can't change a breed in a short time. Problemas de cambio de raza, justamente, cuando se mejora una raza, y se la mejora para bien, dice que cuesta ver el cambio y aceptarlo. ¿Qué más se puede esperar de Argentina? Un buen vino, un buen asado y buena gente. Anne, directamente de Irlanda hasta Córdoba. Juez, nacido en Argentina, vive actualmente en Inglaterra, ¿verdad? Va a cursar 40 años el mes que viene. Vamos a hablar particularmente de qué te lleva a ser hoy juez. O sea, qué perro, qué raza o cómo diste con esta pasión. Yo siempre, toda la vida, tuvimos un perro en casa. Lo que pasa es que mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos y en el 63 volvió con una raza que en Argentina no había. ¿Será? Berlinton Terriers. Aún hoy creo que no hay muchos. Bueno, no, creo que han desaparecido ahora. Y no sé, la gente, la sinofilia nos empujó a que lo lleváramos a exposiciones y me enganché, y me enganché lo suficiente como para irme a Inglaterra en el 60. No, antes de irme ya compré un perro, un campeón inglés. Después me fui en el 68, estuve unos meses allá, traje y seguí criando. Y así seguí, o sea, son más de 50 años desde la primera camada de Berlinton. Berlinton Terrier, bueno, Terrier, pero ¿qué tenía? Parece, porque son diste, parece una ovejita. No sé si ha visto alguna vez o no. Si no me equivoco, es blanco con pelo ruludo largo. Bueno, es blanco lo que se... No deberían. ¿Debería ser blanco? Parte blanca y parte como un color, el cuerpo es como un color azulado. Ah, mirá, qué interesante. Y la cabeza muy blanca y las patas muy blancas. Después seguí con coque de ingleses, tuve un set irlandés, tuve un pointer, y yo me prometí que cuando me fuera a vivir a Inglaterra iba a tener un jiu-jitsu. ¿Un jiu-jitsu? Bueno, por empezar. Y ahora, después de toda la vuelta, y ahora tengo una jiu-jitsu sola que vive conmigo y la gata. Somos tres. Bueno, muy bien. Entonces, diciendo y haciendo, pero sobre todo sintiendo pasión por esto. Para cerrarlo, parece Córdoba, no parece Córdoba. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas exposiciones? Yo en Córdoba he juzgado, yo creo, no, fue la segunda exposición que juzgué en mi vida fue en Córdoba, en el año debe haber sido 72, y esta debe ser la cuarta o quinta vez que juzgo de campeonato, ¿no? O sea, es una relación especial entre yo y Córdoba. ¿Lo disfrutaste? Sí, sí, yo lo paso bien, la gente acá a mí me gusta, me gusta, el lugar está bien, en la exposición, yo vivo en un país donde las exposiciones de campeonato tienen un mínimo de 7.000 perros, a 22.000. Entonces, ¿viste? Es más cómodo esto, me imagino. Es muy cómodo, ya está, como está muy bien organizado todo, son cómodos. Nora Lanfranconi, que está trabajando mucho, pero la rampamos un rato para charlar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, gente? Aquí muy contentos en esta hermosa exposición. La primera del año. Es la apertura del calendario de las exposiciones de federación, y siempre Córdoba, históricamente, tenemos una muy buena cantidad de perros. Hoy, día sábado, estamos viendo, se está juzgando el grupo trabajo, el grupo 2, y estamos viendo en este momento la raza bulldog inglés, que pertenece al grupo 2. Los perros se presentan por categorías, por edades y por sexo. Y, por ejemplo, tenemos tres cachorros machos, y va a elegir entre los tres uno. Luego los jóvenes, adultos y así las categorías. Y por raza, y va a quedar un mejor de raza. Y luego se agrupan en 10 grupos. En este caso, el grupo trabajo, va a haber todos los mejores de raza, van a competir por el mejor de grupo. Entonces, mañana, en los finales de exposición, llegarán 10 perros, porque son 10 grupos. Y entre ellos, se elegirán los mejores 5. Bueno, y ahí, cuando entra a la pista, lo estamos viendo, el handler lo hace cambiando. Primero, ella lo toca, le busca todo, digamos, el estándar, ¿verdad? Claro. El juez está trabajando en base al conocimiento del estándar, buscando que el perro reúna la mayor cantidad de características posibles que se acerquen a la perfección y lo que el estándar pide. ¿Por qué lo revisa y lo toca? Porque tiene que, tocando, puede darse cuenta de la estructura de los huesos, de las angulaciones. Y cuando lo mueve, ¿qué es lo que ve? Ve que está construido, en cuanto a los huesos, correctamente. Porque si se mueve bien, es porque tiene buenas angulaciones. Y ahí los hace caminar para ver el caminar también, el movimiento. Por supuesto, en el movimiento ella puede ver que está construido bien, que es balanceado. Que el perro puede recorrer mayores distancias con el menor esfuerzo. Un perro que se mueve mal, que trota, que la línea dorsal, por ejemplo, salta, se mueve, es porque no es balanceado en sus angulaciones. Tiene brazos muy cortos, patas muy largas, busca el balance. Bueno, ahí se ve mucho el trabajo, la pasión, no solamente del juez, que tiene que saber todo, muchísimo sobre todas las razas, sino también del handler, que tiene que saber sobre la raza que está presentando todo esto que estás contando vos. Hay mucho conocimiento de lo humano y por eso es un hermoso hobby o acción. Totalmente. Lo principal es conocer la raza que estás mostrando. Tenés que conocer perfectamente, porque no es lo mismo cómo se mueve un fox terrier o un bull terrier a cómo se mueve un doberman. ¿Por qué? Porque la función del perro es diferente. Los terriers son perros que tienen angulaciones más estrechas, que no son tan largos, son cortos, igual que los perros de galopadores, por ejemplo, los galgos. Después de todo esto que es realmente apasionante y que hay que saber mucho y trabajar mucho con el perro, yo veo que el perro, lo único que hace es mirar a su handler o a su dueño con... Me estoy divirtiendo, lo estoy pasando bien. Sí, porque además de estar construido correctamente según el estándar, es algo muy importante, el perro tiene que tener actitud, le tiene que gustar. No es simplemente que camine, que corra, él tiene que moverse diciendo, aquí estoy yo, mírenme. Eso es lo que les gusta, eso es lo atractivo para elegir un buen perro. A veces el perro que es más show, como decimos nosotros, tiene, es aquel que dice, mírenme, aquí estoy. Córdoba que en el club, nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Llevamos registro de perros con pedigree de la provincia. Córdoba que en el club, asesoramiento gratuito.